así que hola a todos y todas oficialmente vamos a empezar este semestre esta asignatura de base de datos la idea de esta sesión de hoy primero va a ser como una introducción como tiene un hábito de revisar un poco la el plan de la asignatura revisar algunos temas particulares particulares con el horario cómo nos vamos a organizar las evaluaciones todo eso y también he previsto un primer tutorial para empezar la sesión en general como les decía no necesitan conocimiento previo en programación etcétera entonces pueden seguir la asignatura si no han tomado el curso de taller de construcción de software incluso es complementario en ciertos aspectos así que así que es bueno voy a compartir mi pantalla contarle un poquito la lógica de manera general me gusta me gusta tener un documento bitácora un documento donde dejó notas de todo que conversamos en la en las sesiones entonces es un documento que vaya a compartirle en el en el chat de zoom y en en stack es un documento que incluso ustedes mismos pueden editar si quieren agregar no sé un enlace hacia algo que les parece relevante la idea es que sea algo compartido entre nosotros para recordar todo lo que vamos a hacer este 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 semestre entonces que puse para la la sesión de hoy bueno quería presentarme un poquito para 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 empezar luego presentar la asignatura y les cuento lo que si quieres ver entonces simplemente para presentarme porque efectivamente como decía alguien en el chat tal vez no nos conocemos nos vemos en nuestra en otro contexto entonces yo me llamo machivernier tengo 36 años soy no soy chileno soy chileno de adopción vivo en chile desde 2015 como pueden escuchar tengo un acento muy francés porque soy de francia aprovecho para mencionar que si en si en esta clase en próximas clases hay cosas que no entienden porque a veces me equivoco o no pronuncio bien las cosas no duden en decírmelo al contrario me sirve para para mejorarme así que realmente no duden en decirme que alguno no tiene sentido en español soy bueno trabajo en la web desde 2016 en general hago como clase en ciertas asignaturas que tienen que ver con ingeniería de software base de datos y también machine learning entonces todo que como en la intersección entre ingeniería de software y machine learning también me me apasiona como algo que me gusta mucho desde varios años es la lingüística y en particular la interdisciplinaridad entre la informática y la lingüística entonces hay todo un campo un campo de investigación de trabajo en tema de lingüística computacional tratamiento automático del lenguaje eventualmente si escucharon este término y más en general lo que tiene que ver con las ciencias sociales computacionales que es la idea de utilizar la informática la el desarrollo en informática para abordar problemáticas sociales yo trabajo en aparte de hacer clases aparte de hacer clases hago investigación en esta en estas temáticas y en particular soy responsable de un proyecto de investigación que se llama asociados aprovecho para hacer un poco de publicidad porque siempre me interesa si hay algunos de ustedes que están interesados por estos temas la lingüística la filosofía la ciencia social y también la ingeniería de software vinculado a eso pueden venir están bienvenidos si quieren participar en este en este proyecto si quieren podrán ver hay un vídeo promocional del proyecto acá voy a darle el enlace y en particular lo que hacemos es utilizar la lingüística computacional el análisis del lenguaje y el machine learning para en particular analizar los medios de prensa que que tan diverso es que tan pluralista que tanto que tan prallista son los medios que tan democráticos está eso y entre otro con los estudiantes que están en el grupo actualmente hemos desarrollado un un arquitecto de software bastante interesante que lo que hace actualmente es recopilar millones de noticias cada mes porque va a buscar en todos los países va a recopilar la las noticias publicadas por los medios de prensa en cada país entonces hay un arquitecto de software interesante y con estos datos hacemos análisis si algunos de ustedes quieren saber más están bienvenidos para conversar también soy responsable del programa de magisteria informática tal vez algunos de ustedes van a estar interesados por eso es un programa que está orientado hacia descubrir la metodología científica en particular en temas de informática y en particular es un programa que sirve para los estudiantes que piensan eventualmente trabajar en el mundo científico hacer un doctorado ir en otros países hacer un doctorado o en chile entonces eventualmente puede interesante también pueden encontrarme en el canal de ajedrez de slack si algunos de ustedes quieren jugar ajedrez siempre es bienvenido y bueno y si quieren saber un charla motivacional para estudiantes de primer año donde cuento algunas anécdotas profesionales antes de llegar a chile eso básicamente luego quiero pueden interrumpirme cuando quieran por supuesto si quieren hacer preguntas voy a dejar en todo caso tiempo para hacer preguntas pero quiero presentarle un poco la asignatura cómo vamos a funcionar sí no sé tal vez no sé si carla tú querías decir algo o o estás hablando parece que sí creo así que voy a voy a seguir con la presentación de la asignatura como les decía ayer en el slack yo tengo una idea de lo que podemos hacer este semestre pero me interesa bastante su opinión su feedback porque cómo va a ser modalidad online ciertas cosas pueden ser un poco aburridas entonces lo más interesante es que pueden también opinar y decir eso nos gusta eso nos gusta menos proponemos hacer más bien eso estoy súper abierto a su a sus comentarios para tratar de adaptarnos a esta modalidad que para mí es un poco complicado porque siempre prefiero interactuar directamente con los estudiantes pero bueno voy a comentar un poco lo que he pensado hacer y lo conversamos durante el semestre incluso la asignatura de base de datos es como una asignatura importante en informática porque en construcción de software en data science e inteligencia artificial en muchos campos de la informática se requieren datos y se requieren almacenar datos entonces hay toda una problemática de cómo gestionar base de datos como crear como modelar como consultar base de datos entonces importante esta esta asignatura como como integrar varios software con base de datos entonces he previsto dividir la asignatura en cuatro unidad hay una primera identidad que tiene que ver con por qué y cómo modelar una base de datos y aquí voy a voy a mostrarle a través de tutoriales un protocolo un proceso para modelar correctamente una una base de datos y realmente algunos de ustedes escucharon hablar de modelo en situación modelo relacional vamos a practicar sobre sobre eso ver cuáles son los errores frecuentes al momento al momento de modelar una base de datos y un poco como conversar sobre la las tendencias actuales en términos de modelos de base de datos en la unidad 2 una unidad un poco más práctica pues aquí vamos a crear y gestionar base de datos utilizando distintos ejemplos de software de gestión de base de datos es algo que voy a definir después pero hay un concepto en base de datos que es ese sgbd software de gestión de base de datos son estos software que sirven justamente para manipular base de datos entonces hay distintos tipos de sgbd software de gestión de base de datos entonces vamos a ver algunos que tienen características distintas para tratar de ver un poco la las distintas tendencias y en qué contexto utilizar cuál cuál solución la unidad 3 vamos a hablar de sql que es un lenguaje para administrar y consultar base de datos entonces es algo que es muy común en informática y en data science de utilizar este lenguaje y en la unidad 4 lo que funcionó bien el año pasado que me gustó bastante es hacer un proyecto pero no dejarle totalmente autónomo en este proyecto y más bien hacer un proyecto junto entonces como un taller guiado donde junto vamos a crear una aplicación de scrapping y visualización de datos entonces es lo que propongo el montón de que podemos conversarlo para para cambiar pero para comentarle un poco lo que hicimos el año pasado con el grupo del año pasado habíamos desarrollado un una aplicación para escapear es decir recopilar los datos del sitio web yapo.cl entonces ahí estábamos recopilando todas las las publicaciones en yapo en la región bueno en chile en realidad lo hicimos en todas las y analizando un poco el estos datos ver ciertas tendencias donde habían no sé ofertas de de arriendo donde estaba más caro donde había más luego podemos hacer como consultas y ver ciertas ciertas informaciones entonces podemos hacer algo similar eventualmente podemos cambiar y no no escapear datos de yapo pero eso podemos verlo en términos no sé si hay preguntas hasta ahora sobre sobre las unidades trate de poner más o menos cuántas sesiones vamos a utilizar en cada parte eso puede cambiar un poco cuando digo una sesión me refiero a un bloque de una hora una hora y media para para trabajar junto dejo unos segundos por si acaso alguien quiere hacer una pregunta también pueden escribir en el chat y luego voy a ver respecto a las pruebas también podemos conversarlo pero mi idea era hacer tres tres pruebas entre comillas al final de cada mes abril mayo junio en la forma de un caso de estudio entonces cada vez va a ser voy a preguntarle un problema y la idea va a ser justamente aplicar el proceso para modelar la base de datos asociado a este problema argumentando cuál es el software de gestión de base de datos más apropiado para para resolver este caso y luego escribir consultas sql o bueno consultas sql para crear leer y escribir en la base de datos eso básicamente entonces como la primera vez es probable que algunos de ustedes va a ser más difícil entonces la idea es como repetir este ejercicio y y en general al final está es algo que manejan manejan bien también valoro mucho el hecho de la participación en clase las preguntas que pueden hacerme incluso el trabajo autónomo que pueden realizar entonces si si ustedes mismos eh quieren hacer un proyecto o incluso hacen su propia ah ah bueno hacen cosas que les interesan más en paralelo me pueden comentar un poco lo que hacen y y yo como lo evalúo mucho porque porque en realidad sirve mucho el el auto aprendizaje para para desarrollar competencias en particular en informática no sé si hay preguntas sobre sobre estos aspectos de pruebas y evaluación en todo caso es algo que podemos bueno es como la la propuesta y eventualmente la dejo una semana y durante la semana si hay si hay sugerencias de de cambios podemos cambiarlo ah pero eso sería como el la idea la idea inicial también deje unos unos recursos que pueden que pueden revisar tengo los enlaces hacia ciertos libros entonces de manera no no oficial voy a ponerlo como enlace hacia ciertos capítulos voy a ponerlo en el en el slack eso eso para la presentación de la asignatura no sé si hay preguntas tal vez respecto a los horarios si ustedes tienen dificultades para asistir a este en este horario voy a dejar compartir unos segundos ah ya no hay esto alvaro me pregunta de qué parte de francia soy soy de normandia la parte norte oeste de de francia profe este taller es anual cierto si es anual efectivamente entonces por eso les acomoda tomarlo ahora si están en paralelo de taller de construcción de software efectivamente no se va a dar al segundo gracias sobre los horarios en general en general voy a utilizar el bloque del miércoles a las 10 para hacer el tutorial entonces de las 10 a las 10 de las 10 a las 11 o aproximadamente 11-20 luego hacer una pausa y luego en el segundo bloque lo que les propongo es que sea como opcional podemos hacer en general voy a darle un ejercicio pueden decidir hacerlo de forma autónoma y se desconectan y hacen el ejercicio y si no yo voy a quedarme conectado y hacer el ejercicio con los que quedan y mi idea es que el segundo bloque del miércoles sea más una ayuda personalizada entonces trabajar más de manera más individual con cada uno es algo que me gusta hacer en general cuando estoy en clase de ir a ver cada uno sé que a algunos les va a ir muy bien y van a ir súper rápido y va a funcionar muy bien para algunos otros pueden estar un poco más perdidos entonces es importante que me lo digan porque con esta modalidad como online no puedo seguir cada uno entonces me gustaría evitar de perder algunos de ustedes entonces este segundo bloque del miércoles para mí es justamente para tratar de ayudar los que lo necesitan más pero eso implica que ustedes mismos me digan necesito un tiempo para revisar un ejercicio con ustedes eso para el miércoles el viernes tenemos un bloque también pero este bloque pienso utilizarlo más bien para hacer las pruebas y eventualmente también hacer ayuda personalizada y asesor complementario pero el bloque en el cual nos sincronizaríamos todos para hacer los tutoriales sería el bloque del miércoles en todo caso en regla general eso si ustedes tienen problemas para asistir al bloque del miércoles a las 10 importante que me lo digan para poder compartir bien el video y eventualmente hacer luego revisión con ustedes hacer ejercicios complementarios eso para la presentación voy a volver bueno si hay preguntas me dicen antes de pasar al primer tutorial simplemente quería mencionar que bueno esta modalidad online hace que finalmente es más difícil de conocerse y en general a mí me gusta como conocerle conocer su nombre etc y conocerlo un poco más de forma más personalizada entonces hice una especie de encuesta acá que voy a mostrarle que es opcional pueden responder si quieren o no responder si prefieren no pero básicamente es para saber un poquito más de ustedes entonces pueden poner su nombre también aprovecho para preguntar si tienen problema técnico con su computador con internet el problema con asistir al usuario en estos horarios cómo piensan seguir la asignatura si tienen temas de interés particulares vinculados a la informática o no para tratar justamente de ajustar un poco el programa a su tema de interés también les pregunto si a priori les parece interesante las unidades y eventualmente si tienen sugerencias de temas o actividades que les gustaría abordar dentro de esta asignatura para que yo pueda pensarlo ya y ver si se puede integrar y eso y si quieren en el de los comentarios entonces esta mini encuesta si quieren en los hoy o en los próximos días van a poder responder aprovecho entonces para compartir el enlace de la bitácora voy a ponerlo en el chat de Zoom por si acaso y ahora vamos a empezar si no hay si no hay más preguntas ah si algo algo importante yo utilizo mucho Github utilizo mucho Github utilizo mucho Ubuntu y Linux entonces si en algún momento estoy haciendo algo que para ustedes es complicado por ejemplo utilizar Github o hacer algo en Linux si también es complicado o si quieren ayuda complementaria con eso podemos conversarlo también entonces todos estos enlaces de Github de la bitácora voy a compartirlo también en Slack después de la sesión y en general todo el contenido de la asignatura va a estar en Github entonces los programas los tutoriales y van a estar en la en la bitácora a través de un enlace o sea van a ser los dos como las dos herramientas que vaya a utilizar además de Slack ok ya ahora entonces les propongo empezar de verdad empezando con algunas definiciones algunas definiciones porque es bueno acordar el sentido de ciertas palabras o sea hay una primera palabra en informática que escuchamos muchas veces es el concepto de persistencia cuando hablamos de persistencia nos referimos a la acción de preservar la información de forma permanente o durante cierto tiempo es decir hablamos de escribir una información entonces puede ser escribir una información en una variable en la memoria entonces va a ser una persistencia débil porque cuando se corta el computador se pierde la información o también una persistencia fuerte si decidimos de almacenar la información dentro de activos por ejemplo pero también dentro de estos software de gestión de base de datos que vamos a ver este o sea la idea es poder como el rol de las bases de datos es poder asegurar la persistencia de la información entonces escribir y poder leer después para reutilizar nuevamente los datos una base de datos una base de datos según el contexto según las personas pueden ser distintas cosas para gente no informático las bases de datos típicamente es como un archivo donde hay información entonces un archivo Excel con columnas o incluso un archivo Word incluso a veces la gente dice es una base de datos y para los informáticos a menudo los archivos no son base de datos a menudo para los informáticos cuando se utiliza base de datos lo que se quiere decir es justamente software de gestión de base de datos pero una definición de base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso porque pueden ser archivos según ciertas personas o base de datos relacional o eso y un SGBD entonces vamos a ver que son conjuntos de programas y documentación que faciliten el almacenamiento modificación y extracción de la información en una base o sea eventualmente aquí algunos de ustedes conocen MySQL PolkSQL SQLite MariaDB Mongo todos estos términos una pequeña un pequeño comentario aquí porque a menudo cada año hay estudiantes que llegan con un conocimiento pero hay a veces confusiones entre MySQL SQL y SQL 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 es el lenguaje Structured Curious Language entonces es un lenguaje de programación que permite administrar y consultar una base de datos en particular las bases de datos relacional eso vamos a comenzar entonces SQL es un lenguaje de programación y MySQL es un programa es un programa particular que permite almacenar bases de datos entonces no hay que confundir también aquí puse el enlace hacia una página web que me parece interesante revisar al menos una vez es un portal que presenta todos los softwares que sirven para almacenar y gestionar bases de datos y aquí hay un ranking aquí pueden ver una lista Oracle MySQL Mongo hay este acrónimo DBMS que significa Database Management System entonces es lo mismo que sistema de gestión de bases de datos pero en inglés entonces son acrónimos que muchas veces van a ver DBMS SGBD se refiere a estos softwares que sirven para almacenar y gestionar recetas pero lo que quería mostrarles son dos cosas mostrarles que primero se diferencian los SGBD o DBMS según el tipo de modelo y podemos ver que hay SGBD que se refieren a modelo relacional otros documentos otros key value otros search engine o sea hay diferentes diferentes tipos de SGBD y vamos a a ver un poco por qué y a qué caso de uso corresponde cada cual y aquí hay un puntaje del ranking que corresponde un poco a la importancia de la solución en el mercado básicamente lo que hacen creo es analizar las cuentas GitHub y ver en cuántos proyectos GitHub se hace referencia a tal o tal sistema entonces permite ver un poco las tendencias ver por ejemplo que MongoDB por ejemplo sigue creciendo un poco que MySQL y Oracle son como los líderes y eso en nuestro caso vamos a trabajar con MariaDB MongoDB y Redis para ver un ejemplo de base de datos documento base de datos key value y base de datos relacional vamos a utilizar MariaDB simplemente porque es una solución abierta y Oracle y MySQL ya son propietarios entonces por temas técnicos es más simple trabajar con MariaDB pero en el fondo si saben utilizar MariaDB saben utilizar Oracle, MySQL y PostgreSQL porque son soluciones muy parecidas con algunos detalles pero muy parecidas ok eso era para definir resistencia base de datos sgbd sql hago una pausa de un segundo unos segundos por si acaso alguien quiere precisar algo documento vamos a seguir ya entonces un punto importante es que en muchos en muchos proyectos informáticos se necesita persistencia de datos se necesita cualquier aplicación móvil cualquier aplicación web cualquier proyecto que implica inteligencia artificial machine learning hay datos entonces se necesita representar la información y conservar estos datos en alguna parte para poder reutilizarla entonces a menudo hay una primera problemática que es cómo vamos a almacenar los datos cómo vamos a representar los datos y cómo evitamos hacer errores en la primera fase que es de modelamiento porque podemos tomar ciertas decisiones al momento de modelar los datos que pueden generar una serie de problemas y es justamente estas cosas que quiero ver en esta unidad qué tipo de problemas podemos tener y cómo modelar bien una base aquí quiero hacer un primer tutorial para presentar el concepto de modelo en esta relación que es un protocolo que sirve justamente para modelar una base cualquier problema donde hay datos pueden utilizar este 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 protocolo para representar sus datos y tener como una visión tratando de desambiguar el caso entonces vamos a ver un primer caso el caso es el siguiente hay un grupo de estudiantes de Valdivia por ejemplo de la carrera de Informática Watch que está desarrollando una aplicación móvil similar a Payocia y Uber Eats estas aplicaciones para pedir comida pero la idea es que quieren hacer un poco de competencia a estas multinacionales quieren hacer una solución más ética para los trabajadores y la economía local de Valdivia quieren hacer que los que trabajan en que hacen los despachos y todo tengan un contrato de trabajo con una protección social y que los beneficios de la aplicación sea invertido nuevamente en el desarrollo económico sostenible de Valdivia entonces quieren como la excusa del caso es como queremos reproducir Payocia y Uber Eats pero a nivel más local la idea es que la aplicación debe permitir gestionar información sobre los restaurantes de Valdivia como por ejemplo su nombre su ubicación sus horarios de apertura y una descripción del restaurante qué tipo de restaurante es y también implica almacenar información sobre los platos entonces qué se puede pedir el precio una descripción el nombre y obviamente una foto entonces simplemente a partir de este caso quería hacerle la pregunta la primera pregunta ¿cuáles son los datos de este problema? primero eso ¿cuáles son los datos de este problema? si me pueden ayudar es muy probablemente es muy obvio pero es simplemente para interactuar un poco podría ser como la solicitud del pedido y el estado si es que ha sido entregado ¿no? sí bueno eso está súper bien de hecho de hecho es el después en el en los ejercicios que puse agregué eso el tema del despacho y de la del estado del despacho si está entregado o no entonces está súper bien no lo puse en el caso de estudio uno para simplificar porque porque lo que mencionas ya implica como un modelo de base datos un poquito más complejo entonces por el momento simplemente simplemente quiero representar los datos que están en el texto entonces efectivamente hay cosas que no están en el texto que son muy relevantes como lo del del despacho pero por el momento si queremos simplemente representar lo que está en el en el texto pero en todo caso está súper bien porque a veces el texto no dice todo y hay que inferir y pensar en cosas que van más allá del texto pero por el momento quiero dejarlo más simple o sea los datos de los locales que van a usar la aplicación para entregar sus productos sí entonces efectivamente hay datos sobre los restaurantes entonces por ejemplo voy a ponerlo en mi grita el nombre entonces la primera cosa que se puede hacer cuando tiene un caso es detectar en el texto donde donde hay datos en el fondo entonces aquí por ejemplo para los restaurantes hay cuatro datos el nombre del restaurante su ubicación eventualmente su ubicación en realidad se puede dividir en dos datos puede ser su longitud y latitud por ejemplo o eventualmente puede ser simplemente su dirección lo mismo para los horarios de apertura tal vez en realidad son varios datos pueden ser los días y las horas y las horas y la descripción pero por ejemplo podemos decir que son como cuatro grandes tipos de datos ¿hay más datos? el tema de los platos de los precios las fotos todo eso efectivamente entonces el nombre del plato la descripción la foto y el precio del plato pues son como los ocho tipos de datos que hay en este texto si evitamos de pensar más allá porque de más allá podemos pensar también hay datos sobre los trabajadores hay datos sobre los despachos etc pero en este ejemplo más básico simplemente hay los restaurantes por un lado y los platos por otro lado y los restaurantes son en realidad cuatro información nombre, ubicación horario, descripción y lo mismo para los datos ¿cuáles son los datos de esta zona? ahora ¿cómo se relacionan los datos? una pregunta un poco más abierta tal vez hemos dicho que hay como dos conjuntos por una parte hay los restaurantes los locales y por otra parte hay los platos no sé si ustedes podrían formular en español ¿cuál es la relación entre los restaurantes y los platos? ¿cuál es la relación es muy obvio pero simplemente para explicitar porque luego hay que formalizarlo en el modelo y eventualmente aquí incluso hay una pequeña ambigüedad pero sí ¿puede ser que los platos son un subconjunto de cada local? ¿o no? ok entonces no sé si es un subconjunto porque si los platos como no el conjunto de platos no puede ser un subconjunto del conjunto de restaurantes porque estaríamos diciendo que un plato es un restaurante pero lo que entiendo de lo que dices es que un subconjunto de los platos está vinculado a un restaurante y un subconjunto otro subconjunto de plato está vinculado a otro restaurante por ejemplo entonces eventualmente puedo hacer un dibujo para que sea más entendible aquí podemos imaginar que tenemos no sé si traduzco un poco lo que lo que dijiste aquí tenemos el restaurante R1 R2 R3 tenemos tres restaurantes en este conjunto y aquí tenemos los platos P1 P2 P3 P4 podríamos representar la información así aquí el conjunto de restaurantes y aquí el conjunto de platos y lo que dijiste es que un subconjunto de platos por ejemplo el P1 es un plató de no va a funcionar eso no voy a poder vincularlo como quería quería ir hasta R1 ya voy a hacerlo de otra forma disculpe profe que estamos modelando que me perdí un poquito sí estamos tratando de representar los datos como conjuntos en el fondo entonces hemos dicho que son dos grandes tipos de datos por un lado los locales los restaurantes y los platos por otro lado entonces una manera efectivamente interesante de representar los datos es pensar en términos de conjunto en teoría de conjunto entonces decir por ejemplo hay el conjunto de restaurantes por un lado y el conjunto de platos por otro lado un poco no sé si ustedes han hecho el curso de taller de programación orientado a objeto tiene mucho que ver con eso tenemos un poco la clase restaurante y la clase plato por otro lado y la R1 R2 R3 son como las instancias o los objetos de esta clase no sé si han hecho este curso no sé si respondí a tu pregunta me dices si no no fui claro sí 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 y tomamos programación orientada a objeto el semestre pasado ok entonces podríamos representar el universo de las relaciones representar las relaciones de nuestro programa de esta forma diciendo bueno disculpen no es tan simple de dibujar con esta herramienta pero podríamos representar las cosas así decir que R2 tiene solamente un plato el plato el plato P3 R2 tiene solamente el plato P3 R3 tiene solamente el plato P4 y el restaurante 1 ofrece dos platos P1 y P2 entonces podríamos representar las cosas así sería una opción pero eventualmente hay otra opción porque podemos decir podemos decir que en realidad eventualmente el restaurante 1 hace crudos por ejemplo entonces P1 sería los crudos R2 también hace crudos entonces podríamos decir que los dos hacen crudos ustedes podrían decir no yo prefiero modelar el hecho que en realidad son los tipos de platos que quiero representar y no los platos en sí no sé si me siguen que aquí hay un tema de lenguaje hay un tema de qué representamos los platos particulares de un restaurante o los tipos de platos como por ejemplo una pizza napolitana hay muchas pizzerias que hacen pizza napolitana por ejemplo pero pero cómo decidimos representar la información la pizza napolitana de un restaurante es la misma pizza napolitana de otro restaurante eso es que si hacemos que un producto comparte por ejemplo R1 y R2 y no necesariamente comparte no sé el valor o algún ingrediente va a ser que yo pienso que va a estar mal la base de datos exactamente dijiste lo que quería decir muy bien que efectivamente nos complica finalmente nos complica más la vida pensar así porque efectivamente van a ser pizza que van a tener precio distinto una foto distinta eventualmente entonces nos acomoda aquí tomar la decisión de pensar que en realidad son platos distintos hay el plato hecho por este cocinero y este otro plato hecho por otro cocinero se llaman igual pero son platos distintos se nos acomoda representar las cosas así pensar que R1 hace sus platos y R2 hace sus platos y un plato un plato pertenece solamente a un restaurante en el fondo entonces si lo si lo digo en francés aquí tomamos la decisión de decir que un restaurante puede hacer uno o varios o varios o varios platos y en el sentido contrario estamos diciendo un plato pertenece a un solo restaurante hemos tomado esta esta decisión analizando este problema estamos diciendo estamos diciendo eso no sé si me es importante que puedan entender eso así que si no está claro puedo volver a revisitarlo va a tener que ver con algo que voy a presentar después entonces la idea es puede representar un poco nuestro problema a través de de conjunto de objetos que compartan atributos similares entonces los restaurantes son objetos que compartan atributos similares podemos agruparlos en un conjunto lo mismo para los platos y en el modelo entidad de relación pues en el modelo entidad de relación dejé el enlace hacia la página wikipedia que presenta eso pero los conjuntos los conjuntos que están acá vamos a llamarles entidad entonces vamos a decir que el restaurante es una entidad plato es una entidad es un conjunto de de objetos las entidades tienen atributos entonces por ejemplo los restaurantes tienen nombre ubicación horario de apertura y descripción entonces todo eso vamos a llamarlo atributo son entidades en conjunto el atributo son los datos que permiten describir una entidad también vamos a ver que podemos expresar las relaciones entre las entidades o sea aquí está hemos dicho en este ejemplo que existe una relación entre los restaurantes y los platos esta relación eventualmente podríamos darle un nombre podríamos decir que esta relación se llama preparar o cocinar no sé entonces existe una relación cocinar entre el plato y el restaurante por ejemplo eventualmente existe una relación bueno aquí entro un poco en los detalles pero hay distintos tipos de relación la relación que representamos aquí es una relación binaria porque hay dos conjuntos hay dos entidades es una relación entre dos entidades pero eventualmente también a veces podemos representar la relación de una entidad con sí misma en este caso en este caso es una relación unitaria entonces es una una relación entre entre sí entre una entidad y sí misma o una relación ternaria cuando es una relación con tres entidades y eventualmente puede ser cuatro cinco etcétera pero en general cuando modelamos una base de datos es preferible limitar la complejidad máximo una relación ternaria cuando hay una relación que tiene muchas patas con mucha que implica muchas entidades probablemente hay algo malo en el modelamiento y el último concepto que tienen que conocer es el concepto de cardinalidades estos cuatro conceptos son los cuatro conceptos del modelo entidad de relación que estoy presentando el concepto de cardinalidad es exactamente lo que acabamos de ver con este con este ejemplo en este ejemplo hemos descrito la relación entre los restaurantes y los platos y hemos dicho que un restaurante puede hacer uno o varios platos hemos dicho ya un restaurante puede hacer uno al mínimo o muchos y en el sentido contrario un plato siempre solamente tiene un restaurante nunca hay un plato que se puede hacer en dos restaurantes hemos decidido modelar las cosas y esta esta expresión que pusimos aquí en español en el modelo entidad de relación se llama cardinalidad y hay tres grandes tipos de cardinalidad hay uno 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 n y n n y aquí les hago la pregunta si me si me siguen en qué caso estaríamos aquí a ver si intuitivamente pueden pueden responderme hay tres posibilidades uno 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 n y n n tal vez no es muy intuitivo pero solamente para ver no sé si tenían que votar intuitivamente qué opción tomarían para decir qué tipo de relación qué tipo de cardinalidad tenemos entre estas dos entidades 1 a n 1 a n sí efectivamente entonces por qué 1 a n porque por un lado por un lado el restaurante puede tener n platos al máximo entonces el restaurante puede tener n platos por un lado pero en el otro sentido el plato solamente puede tener un restaurante entonces es una relación la llamamos 1 n para decir que por un lado es n y por otro lado es 1 es lo mismo que decir n n1 en todo caso es simplemente para diferenciar ciertos tipos de 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 relación justamente entonces vuelvo a decirlo a decirlo simplemente permite explicitar que esta relación cocinar es de tipo 1 n porque por un lado el plato está vinculado a un restaurante y por otro lado un restaurante está vinculado potencialmente a n platos y en el módulo de observación vamos a manejar simplemente relación con estos tres tipos que a veces son relación 1 n perdón 1 1 1 n o n n eso vamos a verlo con ejemplo en todo caso eso voy a voy a pasarlo por el momento para no complicar pero hay algo que tengo que explicar que explicarle aquí pero tal vez mejor con con ejemplos simplemente pueden recordar por el momento que el modelo de relación es un protocolo que permite representar la información de un problema a través de entidad atributo relación y cardinales son los cuatro conceptos de este modelo de entidad de relación y ahora vamos a ver un ejemplo vamos a intentar entonces representar este este problema a través de un modelo de entidad de relación aquí voy a ver un poco la página de wikipedia para mostrarle que existe a ver si se carga existe una manera gráfica de representar un modelo entidad de relación aquí pueden ver por ejemplo en los cuadros son las son las entidades entonces las entidades vamos a representarla con un cuadro los atributos vamos a representarla con un círculo y vamos a representar las relaciones con y aquí tienen que ayudarme en español como se dice de esta forma es rumbo 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 gracias entonces vamos a representar las relaciones como rumbo entonces por ejemplo en este ejemplo bueno simplemente hay una entidad de account una entidad de carácter y existe una relación entre los dos y pueden ver que esta relación pusieron como cardinalidad un o n entonces un carácter puede tener n accounts y un account puede tener solamente un carácter no sé exactamente bueno están hablando de un mm o rpg entonces sería al contrario un account puede tener n carácter y un carácter es siempre vinculado a un account si no me equivoco un account es como un usuario que puede tener varios personajes supongo se puede tener n personajes y un personaje siempre pertenece a un solo account entonces hay un formalismo gráfico que hay que hay que seguir para poder comunicar entonces vamos a seguir este mismo formalismo un círculo para los atributos un cuadro para las entidades y un rombo para las relaciones y vamos a indicar el tipo de relación del tipo de cardinalidad con estos números acá eso vamos a verlo con este ejemplo hago una pausa por si acaso alguien quiere hacer una pregunta o decirme estoy perdido no sé si me siguen hasta ahora el típico silencio ya espero que sí si no hay comentarios profe en el chat hay alguien ah ya me pueden leer el chat porque no lo veo dice profe en la pregunta 3 Diego en la pregunta 3 el modelo de entidad de relación es la estructura que se utilizará para ese ejemplo si efectivamente salte esta pregunta pero aquí aquí en realidad había planteado esta pregunta antes de hablar del modelo de entidad de relación entonces era más bien para saber un poco su intuición de cómo podíamos representar la información y lo que esperaba como propuesta por ejemplo es podemos almacenar estos datos dentro de tablas por ejemplo entonces el típico el típico la típica tabla Excel podemos tener una tabla restaurante con la con las columnas nombre ubicación y una tabla una tabla platos con las columnas para dar un poco la intuición de que la manera intuitiva de representar la información es en tablas pero para construir estas tablas necesitamos pasar primero por el modelo de relación porque vamos a ver que es un poquito más complejo que simplemente poner las columnas nombre ubicación horario necesitamos un mecanismo que voy a presentar en realidad la próxima semana en el próximo tutorial necesitamos un mecanismo para vincular las tablas entonces eso vamos a verlo paso a paso pero era simplemente para como conversar un poco de que podemos simplemente almacenar la información en tablas era lo más lo más intuitivo ok profe gracias ya ya entonces ahora simplemente para ver un poco el formalismo del modelo en relación vamos a dibujar el modelo en relación para este este caso aquí voy a pedirle un poco de ayuda porque no puedo ver al mismo tiempo el el caso de estudio y dibujar al mismo tiempo aunque aunque es muy simple así que debería poder recordar entonces voy a dibujar abajo voy a dibujar aquí el modelo en relación de mi caso de mi caso simple entonces en mi caso simple tengo solamente dos entidades tengo los restaurantes y tengo los platos vamos a acordar algo por un tema de formalismo podemos decidir lo que queremos pero les propongo que junto durante el semestre siempre vamos a poner como nombre de entidad un sustantivo y siempre al plural siempre vamos a ponerlo con una es al final entonces aquí hay la entidad que representa el conjunto de restaurantes ok entonces siempre al plural y siempre debería ser un sustantivo si eso puede ayudar a ayudarnos a modelar bien las cosas siempre un sustantivo siempre al plural los restaurantes tienen varios atributos tienen un nombre tienen una ubicación una descripción y había un cuarto que olvidé si alguien puede decirme horario horario entonces podríamos primero representar las cosas así vamos a ver que hay unos pequeños detalles que tomar en cuenta pero un poco lento para el próximo la próxima entidad no voy a poner todas los vínculos pero la idea en teoría de aquí es algo el plato también tiene un nombre tiene también un precio una foto y una descripción sin duda por el momento les parece muy básico pero van a ver cuando el problema es más complejo cuando hay más de dos entidades se vuelve ya empiezan los problemas entonces importante como tener bien los conceptos bien claro con un caso simple antes de ver algo más complejo y entonces las relaciones van a ser van a ser un rombo entonces existe con eso estamos diciendo existe una relación entre los platos el universo de platos y el universo de restaurantes y como acuerdo entre nosotros vamos a decir para para ayudarnos creo que pedagógicamente es interesante decir que las relaciones son verbos entonces lo que sugiero es que cuando van a tener que nombrar sus relaciones buscan cuál es el cuál es el verbo entonces puede ser cocinar o puede ser preparar y mejor la tentación que van a tener es justamente llamar todas las relaciones tener cuando no estamos inspirados no queremos pensar como ah los restaurantes tienen platos los platos tienen restaurantes y vamos a tener para todo pero el problema es que eso puede generar confusión a veces entonces lo que sugiero es tratar de buscar un verbo un poco más explícito que explica bien de qué tipo de relación estamos hablando y el tipo de carnaidad ya vimos con el ejemplo arriba con este pequeño dibujo este pequeño esquema que permite explicitar la relación entre los restaurantes y los platos ya vimos que estamos en el tipo de relación 1 1 n entonces simplemente tenemos que poner n en un lado y 1 en otro lado y aquí hay la pregunta típica es dónde ponemos el n y dónde ponemos el 1 y por qué y siempre hay confusión en eso y hay gente como hay las dos escuelas básicamente entonces simplemente vamos a acordar algo entre nosotros y tratar de estar consistente con esta con esta decisión lo que le lo que sugiero de hecho podemos tratar de seguir el mismo caso que lo que está en Wikipedia entonces en Wikipedia la lógica es poner el n leyendo las cosas así un personaje del del juego un personaje siempre está asociado a un solo usuario y un usuario puede tener n personaje si no me equivoco se lee así a ver si puedo entenderlo con otro ejemplo eso una región una región del juego puede contener n personaje y el carácter el personaje siempre está en una sola región tenemos que leerlo así siempre cuesta un poco al inicio un restaurante cocina en el plato y un plato está cocinado por un solo restaurante voy a escribirlo un poco como lo como hay que leerlo para ponerlo en el buen orden siempre genera un poco de confusión eso al inicio pero es un detalle en todo caso no aquí está aquí entonces entonces siempre el nombre de la relación el verbo un restaurante cocina al máximo en el plato y un plato está cocinado al máximo por un plato yo voy a copiar eso en la litácora para que lo tengan no sé si tienen no sé si tienen preguntas si tienen preguntas ya sobre eso luego voy a complicar un poco el caso de estudio o agregar algo y voy a pedirle completar el modelo y vamos a hacerlo juntos después para ver si está ok ya voy a hacer eso después a ver hay una pregunta apareció en el chat yo aún no estoy claro de cómo va a funcionar la segunda clase ¿cuál segunda clase? la la clase a las once y media dices o a las doce lo que les propongo tal vez podemos seguir como quince minutos más para revisar junto el caso de estudio luego podemos hacer una pausa de no sé quince minutos y luego podemos para aquellos que aún tienen energía podemos trabajar junto sobre el caso de estudio dos justamente entonces hacer corrección voy a pedirle de hacerlo en papel pueden dibujar en papel tomar una foto de su de su modelo y la idea es voy a proyectar algunos algunos ejemplos de ustedes y lo conversamos para ver dónde hay dónde hay errores o cosas que justamente para que sea interesante ver los errores eso va a ser básicamente la segunda clase entonces preparé preparé como este mismo caso de estudio pero agregando unas cosas cada vez eso va a ser la segunda clase a las ensemedia o sí a las ensemedia creo pero podríamos empezar el ejercicio siguiente que es el mismo caso pero además queremos guardar datos sobre los usuarios entonces la gente que va a usar la aplicación su nombre su número de teléfono su dirección de entrega y además cada usuario tiene la posibilidad de evaluar los restaurantes y escribir comentarios por cada plato y aquí la pequeña cosa complicada es que tenemos también que conservar las fechas en las cuales los usuarios dejaron evaluaciones y comentarios queremos guardar esta información entonces voy a dejarle no sé 10 10 minutos y la idea es que a partir de este modelo que hicimos junto agregan no sé entidades atributos relación cardinalidad para completar el el caso no sé si está si está claro mientras voy a completar esto o se pueden hacerlo en papel y y cuando quieren demostrarme pueden enviarme una foto por slack pueden enviarlo en el canal del curso o en mensaje privado si prefieren entonces en un inicio puede parecer un poco particular este este protocolo de dibujar la información así pero vamos a ver que en realidad es una etapa bien interesante para modelar bien una base de datos porque ya al momento de dibujar hay preguntas de diseño hay cosas que empiezan a aparecer de cómo representamos esta información en realidad nos nos esfuerza a excitar y a desambiguar el caso de estudio ya pues me no hablo durante 5 o 10 minutos al menos intento y y espero entonces que me envían una foto de sus propuestas es tan mala al inicio si se equivocan o si no saben cómo hacer algo que no 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 Gracias. 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 Y una vez que tienen los datos, ver cómo agrupan estos datos, pensando en cuáles son las entidades en el fondo. Cuántos nuevos tipos de entidades hay. A veces el texto es ambiguo, a veces el texto no dice todo y hay decisiones que tomar que pueden ser un poco difíciles. En este ejemplo no hay tanta ambigüedad, pero puede pasar a menos de un paso. Gracias. Me gustaría ver como dos o tres ejemplos que podríamos revisar juntos. Y con eso terminamos la primera sesión, luego hacemos la pausa y con aquellos que quieren podemos seguir practicando con los dos casos siguientes. Gracias. 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 ¿Está bien para enviarme una propuesta? ¿O necesitan más tiempo que tres minutos? Ya, cinco minutos. Sí, tres minutos. Gracias. 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 La parte un poquito complicada es lo que tiene que ver con la evaluación de los restaurantes y los comentarios de los platos y las fechas. Esa es la parte un poquito complicada. Creo que lo que hay antes está prácticamente simple, creo. Vamos a revisar después, pero pensaba al menos poner que tenemos una nueva entidad de usuarios con el nombre, el número de teléfono y la dirección de entrega. Creo que eso es como la base que podemos compartir junto. Tenemos una entidad de usuarios, el nombre. El número de teléfono y la dirección de entrega. Y luego la pregunta es, ¿qué hacemos con los comentarios, la evaluación y las fechas? Gracias. 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 Gracias a aquellos que enviaron su propuesta en Slack. Voy a esperar un poquito como tener dos o tres para poder mirar un poco. Gracias, Daniel. No sé si alguien más está cerca de poder compartir algo. Si me puedes decir en el chat. Si no, en todo caso, vamos a empezar mirando lo que envió Vladimir, que a primera vista me parece interesante. Y cómo voy a ver el video del canal. Tampoco hay que ver el computador. Ya, entonces veamos, pueden seguir enviando su propuesta si quieren, pero veamos la propuesta de Vladimir. Entonces tenemos los restaurantes con el nombre, la ubicación, la descripción, los horarios de apertura. Un pequeño comentario aparte, en la próxima sesión creo que vamos a volver un poquito sobre este tema de horarios de apertura y de ubicación. Tengo que comentarle que en realidad tenemos que hacer algo con estos dos atributos porque son atributos complejos, son atributos que en realidad contienen varias informaciones. Ya hemos dicho que la ubicación puede ser en realidad una combinación de latitud y longitud, y el horario puede ser una lista de horarios. Entonces tenemos que hacer algo en realidad con estas dos cosas, pero por el momento lo dejamos así. Cocinar. Entonces los restaurantes cocinan platos. Entonces hay un comentario, Vladimir, para todo el mundo. No olvidar indicar las cargineidades. O sea, aquí faltarían las cargineidades. Muy importante explicitar de qué tipo de relación estamos hablando. Entonces faltaría especificar que es 1N. Luego los platos, nombre, precio, foto, descripción. Ok. Y la parte interesante tiene que ver con los usuarios. Entonces, aquí, bueno, la idea es poner todo al plural. Como pusiste platos al plural, y creo que restaurantes también. De hecho, lo dejaste al singular. O sea, puedes poner todo al singular o todo al plural, pero es más, la idea es que sea consistente. Entonces, todo al singular o todo al plural. Y lo que propongo yo es todo al plural. Entonces, aquí lo interesante, pues, llamaste la relación comentar. O sea, un usuario puede comentar. Entonces, a ver cómo lo dijiste, pero me corriges si lo, si lo, si me equivoco. Pero un usuario comenta al máximo N platos. Estoy de acuerdo. Pero aquí lo que pusiste es que un plato está comentado por un solo usuario. Y aquí, aquí no estaría de acuerdo contigo. Porque para mí, un mismo plato puede estar comentado por N usuario. Y luego, el usuario siguiente puede ver como una lista de comentario. Y globalmente, la gente está feliz con este plato. Entonces, aquí típicamente, la relación comentar sería una relación N a N. Entonces, el plato está comentado por N usuario. Y un usuario puede comentar N platos. Un comentario acá. Y eventualmente, lo mismo para... Entonces, usuario está bien. Nombre, teléfono, dirección. Y aquí, a ver, entonces, porque hay algo un poco particular. Pero, ok, interesante. Veo lo que intentaste hacer. Que para ti hay dos relaciones entre usuario y restaurante. Tú estás diciendo que un estudiante, un usuario puede pedir en un restaurante. Y al mismo tiempo puede evaluar. Entonces, cómo hay una secuencialidad. Eso no se puede hacer. Como no se hace típicamente en el modelo interrelación. Pero lo que se puede hacer es que puedes crear dos relaciones. Entonces, puedes crear una relación que se llama pedir. Que vincula usuario a restaurante, por ejemplo. Y una segunda relación que se llama evaluar. Pero son... Deben ser en paralelo. Y no una secuencia ideal. Entonces, se hace más bien así. No sé si me entendiste. Voy a hacer algo tonto, pero simplemente para ilustrar. Entre restaurantes y platos, podría crear una segunda relación. De esta manera. Entonces, se llamaría otra... Aquí no tiene sentido, pero... Pero es para entender la idea. Entonces, podemos totalmente... Decir que un restaurante cocina platos. Y además, un restaurante tiene otro tipo de relación con los platos. Entonces, era un poco lo que Vladimir hizo en su propio... Bueno, aquí hay más problemas con el tema de la evaluación. Porque dices que un usuario puede evaluar solamente un restaurante. Y un restaurante está evaluado por un usuario. Y la idea era más bien... Sí, era evaluar los restaurantes. Entonces, un usuario puede evaluar N restaurante. Y un restaurante también puede estar evaluado por N usuario. Entonces, también evaluar debe ser NN. Y pedir, entonces, lo sacaríamos o lo dejaríamos en paralelo. No sé si hay otra propuesta. En todo caso, estaba bien. Con las pequeñas observaciones que hice. Vamos a ver un segundo. Y esta vez voy a... Voy a pedirles... Si ustedes mismos me pueden decir... Entonces, vamos a ver el de Marcelo. Gracias, Marcelo. Entonces, tenemos los restaurantes. Los usuarios. Y aquí la decisión de Marcelo es decir que las evaluaciones y los comentarios son entidades. Lo puso como cuadro. Y el usuario evalua... Ah, evalua evaluaciones. Ok. Evaluar, evaluaciones y fecha. Entiendo. Comentar. Bueno, un primer comentario en todo caso. En este caso, las entidades no pueden compartir atributos. Entonces, lo primero que hiciste aquí, de decir que ya la fecha de la evaluación corresponde a la fecha del comentario y estas entidades comparten un atributo. Eso no se puede hacer. Entonces, siempre un atributo pertenece a una sola entidad. En todo caso, sería la fecha de la evaluación y la fecha del comentario. Y eventualmente, si piensas que, en realidad, la fecha de la evaluación y del comentario es el mismo dato, eventualmente lo que puedes hacer es crear una entidad evaluación que contiene la nota de la evaluación y el texto del comentario. Porque, de hecho, en los dos ejemplos que vimos, creo que no había la nota, como la evaluación y el texto. Simplemente había la entidad. Pero faltaba, voy a revisar el trabajo de Vladimir, pero si no me equivoco, eso. Aquí, por ejemplo, si miramos simplemente el comentario, la relación comentar entre platos y usuario, falta un atributo que contiene el texto del comentario. Faltaría agregar, en realidad, aquí, faltaría un atributo que diga comentario o texto, que tendría como el texto del comentario. Y lo mismo para la evaluación. Deberíamos tener un campo nota, por ejemplo, una nota entre 1 y 7, no sé, que contiene la evaluación. Entonces, las relaciones en sí y las entidades en sí no contienen datos. Son los atributos que representan los datos. Entonces, tienen que agregar los datos que faltaban aquí, el texto del comentario y la evaluación. Bueno, son justamente ejemplos para poder explicar estas cosas. Voy a, en todo caso, corregir después. Vamos a ver el ejemplo anterior. Profe, ¿la segunda clase va a ser grabada también? Sí. Sí, voy a grabarla así. De hecho, bueno, si quieren podemos pararnos aquí y en la segunda sesión voy a corregir y ver un poco los casos de estudio siguiente. Los casos de estudio siguiente. Lo que me complica para la grabación es que ya tengo como una hora y media ahora. Entonces, voy a tener que salir de Zoom para hacer la conversión y eso puede demorar bastante. Sí, eso puede demorar bastante. Así que creo que voy a seguir. A ver, voy a dejar de grabar ahora y voy a ver si puedo volver a grabar después. Simplemente. Ya. Si quieren, entonces, ahora podemos desconectarnos y para los que quieren seguir con la corrección con los casos siguientes, les propongo juntarse en 15 minutos. Voy a quedarme conectado. Pueden quedarse en el canal en el canal Zoom en todo caso. Gracias.